En otro orden, el prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, dijo que se investiga una posible vinculación entre los narcotraficantes colombianos relacionados con la avioneta de Ensalto y el reciente robo de armas y municiones de la Fuerza Aérea. El diario El País informa que el vínculo entre el robo en la base de Bolsolanza y los narcotraficantes colombianos detenidos en Ensalto es intensamente investigado por la justicia. Bueno, esto está en la etapa de investigación. No podemos aventurar más información que esta. Pero bueno, existe una posibilidad seria de que haya una vinculación entre el robo de armas y el tema narcotráfico. Pero lo estamos investigando. ¿Esto podría estar determinando que habría más gente vinculada también a nivel nacional o hablamos siempre de gente del exterior del país? Hasta que no lo investiguemos no podemos ir avanzando, dando información. El prosecretario de Presidencia también se refirió a las tareas de investigación, pero esta vez referidas al lavado de dinero en nuestro país. Hoy en día hay otros delitos que están vinculados al lavado de dinero que no son solamente narcotráfico. En ese sentido, nosotros creo que hicimos un avance muy importante. Primero hemos creado una unidad especializada en el tema del lavado de dinero que está trabajando en conjunto con el narcotráfico y comparte la información y se está creando toda una base de datos para vincular a aquellas personas que de alguna manera estuvieron vinculadas a algún acto con respecto al narcotráfico. Y en esta rendición de cuentas se creó lo que se llama la Secretaría Nacional Antilavado.